Desde lo alto de la Cueva de la Sorpresa. En el año 1901 un panacea se fue para visitar la bahía y se encontró en la Cueva. Entonces entró en la Cueva y encontró una Cueva muy bonita. Entonces me sorprendió. Por eso ya me llamaron la Cueva Sorpresa, porque cada vez... Vamos a seguir por aquí, por la Cueva de la Sorpresa. Continuar, compañeros. Bueno, entonces sí. Ahí se ve una chica de espalda. Y el techo aquí es un suspiro de moya. Está precioso el techo. Está bien hecho. Precioso. Vamos. Vamos. Hostia. Vaya. Que me acabo de meter. Como ahí está casi en cámara. Sí, sí. Pero como es nueva prefiero partirme la cabeza. ¿La de arriba? Sí, sí. El pene. El pene de la Cueva. Ah, sí, sí. Ahí está. El pene de la Cueva. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Qué bonito. Techo. No. Sí, sí. Techo. No se. Un té en el centro del medio. Un té en el centro del medio. No se. No se. No. No se. Lo que nos quedan. No lo entienden. No. Así es. No lo hará. No, la verdad es. No va a ser. No lo entienden. Aquí se. ¡Qué preciosidad de huevo! ¡Qué maravilla! ¡Me ha encantado! Yo creo que estuve en esta cueva hace ya 15 años. No me acordaba muy bien cómo era. A ver, hermano del Tortamundo, mira para acá. Ahí lo tenemos. Que sepan que no soy solo. Saluden, saluden. Para que vean que no soy un pobre desgraciado. Y en este periplo, en Hanum Day me ha acompañado esta gente tan guapa. A ver, vayan bajando gente guapa. Vayan bajando cordobeses. Con cordobeses guapos, con catalanes guapos. Bueno, bueno, bueno. Un saludo para la isla, adiós de aquí. Nos tienen que ir a ver ahí. Voy a ir a comer mojopicón. ¡Claro! ¡Maravilla! Vamos a dar de regreso al barco. Ah. Qué bonito. Las vistas desde el camarote. Tremendo. 5 y 20 de la mañana en la bahía de Jalón hace un ratito terminó el partido Real Madrid, Atlético Madrid de Copa de Europa está todo el mundo durmiendo parece que estamos ahora mismo en un barco fantasma mi Cristo mira toda la mente vacía estamos esperando que se despierte el profesor de Tai Chi va a ser Tai Chi va a dar un poquito de yoga un brunch iremos a esta isla a dar un bañito ahí a esa playita cuidado con los comentarios que estamos grabando cuidado con los comentarios siempre hay que avisar por si las moscas mira chicos ahí tienen una foto bonita este chico está aquí el teléfono del gobierno para la foto realmente lo que es pescar pescar no pescará nada está para la foto entonces se viene a recuperar ese teléfono aparte y esa y esa huella con un tío informática bajo nivel recuperado la pista desde los altos de una de estas islitas